Y a su nombre Vamos a celebrar la victoria en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, un brito de jubilación Y con las siete vueltas Y con las siete vueltas Y con las siete vueltas El muro se cayó El tequerico El muro se cayó Dando los matros El muro se cayó El tequerico El muro se cayó Con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas El Señor está restaurando Con el Espíritu Santo Aleluya La iglesia se va Se va a la iglesia La iglesia se va Se va a la iglesia La iglesia se va Se va a la iglesia La iglesia se va Se va a la iglesia Dándole palo, palo 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 Y es su nombre Y esas son las fiestas de los pentecostales Donde están los pentecostales el nombre de Jesús Alguien puede adorar con libertad Alguien puede comenzar a danzar para Cristo En el nombre de Jesús y a su nombre Alaba, 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 alaba Adora, 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 adora Exalta, 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 libera Liberate, liberate, liberate Liberate Alaba, alaba Adora, 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 adora Exalta, 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 exalta Liberate, liberate ¡Libertad! 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 Hagamos un silencio, si Cristo está muerto Hagamos un silencio, si Cristo está muerto ¿Alguien conoce el nombre? ¡Dino! Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder ¡Y a su nombre! Jesús ¿Y cuál es ese nombre? Jesús ¡Y a su nombre! ¡Gloria! 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 ¿Y cuál es ese nombre? Jesús, bendiceme, bendiceme, bendiceme ahora. Un grito de escúbilo. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús, bendiceme, bendiceme, bendiceme ahora. A su nombre, gloria, 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 gloria. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Con un grito, con un grito, con un grito, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, vueltas, el muro se cayó. Cuando celebran Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíceme ahora Bendíceme ahora Alguien levante su voz al cielo